Solo pasa nada para ver cómo estás Sé que soy solo el sentido que no sabe volver al final Quiero creerlo en saltar, que ha llegado a volver al final Y ha llegado al final Y si que jodamos, no vamos a tratar Y que no vaya, que no se quiera en algo de verdad Y el mundo es otro normal Un poco de cruces, un poco de pese de volver a ir a ir En mi guerra, no es como el día a día Tanto que con el orgullo se acoló el mar Y no te voy a olvidar ese cielo con poder Se aporta el cielo, borrame tantos besos Y ha llegado al final Y no vamos a entender el poder Amar con la lluvia, con la marcha del poder Y no me la he ganado de ser Y siempre te amaré Y no me la he ganado de ser Y no me la he ganado de ser Y no me la he ganado de ser Y siempre te amaré Y no me la he ganado de ser Si te veo yo, si no ha sido el medio del mar Quieres mirar, aunque espero, no Cuando el cruce se fue en la sede no olvidara Pero no creeré, no es como el primer creerá En el medio del orgullo de ser como no la luz más Como te voy a mirar en ese tiempo como fue Como te voy a mirar en ese tiempo como fue En el medio del orgullo de ser como no la luz más Como te voy a mirar en ese tiempo como fue En el medio del orgullo de ser como no la luz más